Este va a tomar la riva, este va a tomar la riva Me dijeron Louven a participar, pero yo no quería rapear con esta porquería acá Porque este man viene aquí al escapar, pero todavía es un mal parido, mantenido por su papá Mantenido por su papá, lentamente yo te voy a destrozar Mira como sueña esta rapera, a mí me mantiene mi papá A él lo mantiene la mamá y le pasa hasta la abuela Con mi abuela, tú no sabes nada, deja estar señalándome, pipe de cari**a Es una vaina que te digo, Joaquín, mueres y sobrevive El día que no hubieras apretado el c**o, me lo pides Vengo sonando con todo elocuente, soy el rapero que aquí suena diferente Ya hablas de raparieta, maldito rapero estrecho Y el pelo tuyo parece el de una barbie amanecer en un techo En el techo, deja de inventar, esto es pelo liso, mira bien aquí caren**a Espera un momento, una esponja, tú tienes el pelo como el muñequito de vos esponjas Copiada tranquilo que solo hago camarada, quieres apodo maldita chica Les presento a Michael Jansson infectado de zika Infectado de zika, de pronto pelado rectifica y complica Porque la lírica esta vaina a ti rectifica Tu te pareces el taparrago de Tarzán en la pelicula chita Este habla de pelicula, pero yo lentamente a ti te rompo la clavicula Ey yo te mato fan, que hablas de esa pelicula si tu te pareces a Tarzán Te pareces a Tarzán, eso es la verdad, yo no se si tu en esta rama te vas a tremar Espérate, que tu eres una mujer, yo compro ropa tu te haces el alicer Última, 3, 2, 1, tiempo Ey vengo aquí a improvisar a este tonto, aquí lo voy a reventar Yo te mato cerca, tu eres Tarzán, pero yo soy el rey de alta mierda El Kershaw Tiempo Tiempo Tranquilo que yo hoy te mato menor, me sorprende que coloquen hoy la temática a tu favor Pero no importa, te colocaron vulgaridad memo, no importa porque con vulgaridad te gano en tu terreno Escena 1 tu papá preñó a tu mamá, escena 2 esa animada iba a parir allá, escena 3 te está partiendo aquí, es lo que ya te parió Mami que parís tu nador por una vulgaridad Ese eres tu Ey no, no lo entiendes bien, la gente solo la hace reír, tu solo quieres fugir, directamente con la próxima frase a tu te voy a destruir Ey pelado, tu a quien plata le debes, yo no es que soy grosero, la gente cree que yo soy plebe, pero tu sabes tu te vas allá señorita Laura, se cumbiaron esta carenita, yo andale pal baby Pero esa mierda que tuve que ver, si vieron que este copi rapero no me entra a nivel, y hoy te mato my bro, mi papá preñó a mi madre y a la diferencia del tuyo que te abandonó Mi papá a mi no me abandona, esta vaina como resona, o sea que no te abre toda la zona, deja de inventar y aquí vienes a que hablar, hasta hasta la temática y fue p***a, es vulgaridad Es vulgar, es vulgar, lentamente yo así voy a demostrar, hoy voy a rapear con el grandioso Lollá, valenia déjame decirte te vale tres catapilas de vulgar Tres catapilas de vulgar, esta vaina es la temática vulgaridad, pero la gente te escucha y no te lo vayan a celebrar, porque tu va de ocho continentes viejos, que ya no es vulgar Lentamente lo voy a matar, y lentamente yo a este tonto lo voy a destrozar, y a este lo mato por mulo, esa cantidad de monda es a la que pido y se caen por ese culo El culo no es en la semana, por el c***o se la meto tomar a tu abuela y tu hermana, espera tu momento, pelado tu eres un cretino, que m***a se puede esperar, alguien que se copia de los argentinos Tres, dos, uno, c***o Tu nunca has probado una vagina, tu nunca te parece un copiadero de la copacina, espera con pelado, tu como te crees la leyenda, si tu para el colegio mami me das plata para la merienda Hey no, eso no es verdad, no es para el colegio, porque yo ahora mismo estoy pensando en la universidad, tienes razón y hoy te mando misiles, yo no he probado una vagina, yo he probado miles Miles, una vaina que te digo, soy del grupo 360, miles de vaginas malparidos, la taja no cuenta, otra cosa que te digo, deja de inventar, tu dices de la universidad, quien te lo paga, tu papá Tres, dos, tres, dos, uno, tiempo Está bien, a mi la universidad me la paga mi papá, pero hoy algo te voy a contestar, hoy te voy a matarte, porque por lo menos el niño tuvo los huevos para poder pillarme Tengo un caballo y tengo petuña, te mandan a trabajar, mami no, porque me parto las lunas Aquí yo estoy parado, todo el mundo sabe que tu eres culetista, pelado manerao No, 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 algo te voy a responder, oye algo lentamente te voy a responder, y hoy mato esta porquería, porque hablas de eso, si ya he visto que te levantas a las 12 del mediodía No va, este pelado si es culioso, a las 12 del día tu eres culo de chismoso No, 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 no